Bueno, aquí vamos a dedicar, la diputada va a dedicar unas palabras a ustedes y nos esperamos la siguiente rodada, inviten a sus familiares, a sus amigos y aquí estamos para rodar todos juntos, ¿sale? Nos vemos ¡Gracias! 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 Este es el próximo 28 de junio, en la derecha de la manera, te esperamos en el choque ropa y tal! A favor de acercarse a todos los grupos de este lado, a un lado del equipo de audio A favor que se acerquen todos los grupos que participaron esta noche Por favor la presencia de todos los grupos aquí a un costado del equipo de audio A favor de acercarse a todos los integrantes de los grupos que acompañaron hoy a la diputada Les hablo a su diputada y amiga Janel Hernández Sotero Para invitarnos a hacer parte de la entrega de las firmas A nuestro jefe de gobierno el doctor Miguel Ángel Mancera Este próximo 28 de julio a las 10 de la mañana Te esperamos Unidos por lo más importante Más agua en Iztapalapa En cantidad, de calidad sin privatizar para Iztapalapa Que se lleve un sistema constitucional en la Ciudad de México Tu diputada y amiga Janel Hernández Sotero te invita Trabajando con la fuerza de la gente A favor de acercarse a todos los grupos que participaron esta noche en la rodada nocturna Con la diputada, creo que sí También el grupo, todo el grupo de la organización OPAN A favor de acercarse aquí a un costado del equipo de audio Acérquense a todos los grupos que participaron por favor Ya que la diputada va a dar unas palabras Amigas y amigos de la organización Estapalapa Les habla su diputada y amiga Janel Hernández Sotero Para invitarlos a hacer parte de la entrega de las firmas A nuestro jefe de gobierno el doctor Miguel Ángel Mancera Este próximo 28 de julio a las 10 de la mañana Te esperamos en el Zócalo Capitalista Unidos por lo más importante Más agua en Iztapalapa En cantidad de calidad sin privatizar para Iztapalapa Que se eleve a rango constitucional en la Ciudad de México Tu diputada y amiga Janel Hernández Sotero te invita Trabajando con la fuerza de la gente Bueno, bueno pues buenas noches Nos la pasamos, ya lo dijo Pablo Muy rico en esta rodada A mí me da mucho gusto que cada vez Somos más usando la bicicleta de Iztapalapa Cada vez somos más en este recorrido nocturno ciclista Pero veo a muchos niños Y yo quiero que les demos un fuerte aplauso A todos los niños que nos acompañan en estas rodadas Quiero también agradecer a todos los grupos ciclistas Que nos acompañaron en el diablo Y recordarles que es importante seguir impulsando la movilidad En nuestra delegación Y que nos quede claro a todos los que estamos aquí Bicicleteando Ha sido el pionero en el uso de bicicleta Aquí en la delegación Iztapalapa Y lo vamos a seguir haciendo Todos los días jueves y domingos Nuestros recorridos Creo que es muy importante Seguir incentivando la El uso de la bicicleta en nuestros niños Y en nuestros jóvenes Pero también quiero decirles que en Iztapalapa Hay una agenda muy grande Y nos hemos dado a la tarea de trabajar cada uno de los temas Para nosotros los niños son muy importantes Los jóvenes son muy importantes Porque ellos van a ser quien marquen el futuro de Iztapalapa Y de nuestro país Es por ello que trajimos la ciencia aquí a Iztapalapa Quiero invitarlos a todos ustedes Que traigamos a nuestros niños Que traigamos a nuestros hijos A nuestros sobrinos Para que puedan disfrutar de este museo móvil Y quiero preguntarles si vamos a traer a los niños Porque aquí está Aquí va a estar Una semana vamos a tener aquí el museo móvil Quiero decirles que es una gran experiencia Para los niños que viven Estos momentos en el museo A partir de las 9 de la mañana Podremos traer a nuestros niños Pero si es muy importante Que todos los que estamos aquí Podamos difundir que vino la ciencia a Iztapalapa Que trajimos la ciencia a Iztapalapa Y les quiero preguntar Si vamos a traer a nuestros niños Pero que levantemos la mano Todos los que estamos aquí Vamos a traer a nuestros niños A vivir la magia de la ciencia A partir del día de mañana Vamos a tomarle una foto Vamos aquí Pero también quiero decirles Que no vamos a dejar de lado nuestra lucha Nuestra lucha es mucho muy importante Pero creo que también es importante Seguir como estamos impulsando la movilidad Pero también tenemos que impulsar En Iztapalapa la cultura Y la cultura por la música Quiero decirles que en días pasados Trajimos aquí a Iztapalapa El concierto más hermoso del mundo ¿Y saben por qué fue el concierto más hermoso del mundo? No sabemos por qué es el concierto más hermoso del mundo Les quiero decir por qué Porque son 170 niñas y niños Algunos originarios de la delegación Iztapalapa Y algunos de ellos con algún tipo de discapacidad Que nos comparten su talento Y que en verdad es un gran evento El que ellos dan Y además quiero decirles Que los vamos a traer nuevamente a Iztapalapa A tres puntos más ¿Vamos a asistir todos? ¿Sí vamos a asistir? ¿Sí vamos a asistir? A ver vamos a levantar la mano Todos al concierto más hermoso del mundo Ahí está Pero también quiero informarles Que con esta ruta de impulsar la cultura por la música Traemos por primera vez a Iztapalapa Igual a cuatro puntos El concierto con el grupo musical Pájaro Blanco Cuatro eventos estamos realizando en Iztapalapa Dos el domingo pasado Y dos eventos este próximo domingo A quienes nos gusta la música de los 60, de los 80 El rock, el rock, las baladas románticas ¿A quienes nos gustan? ¿A los sonideros? ¿A quiénes nos gustan? Pues yo los quiero invitar Este próximo domingo A los dos conciertos musicales De la música de la música del ayer A partir de las 10 de la mañana Este domingo En Pájaro Blanco Con sus canciones de los años 80, de los años 60 El domingo 17 a las 2 de la tarde En el Parque Juauté En Manuel Canes ¿Sí me vamos a asistir? ¿Sí me van a acompañar? Ahí está Ya dijeron, ¿eh? Los grupos ciclistas Ahí está Y bien Por último les quiero decir Que hemos trabajado mucho Y uno de los temas Como bien ahorita ya lo les quiero invitarlos En verdad A todos ustedes que me acompañen Que hagamos un compromiso Ahorita Vamos a entregar las firmas Que hemos recolectado Al jefe de gobierno El día 28 de julio A partir de las 10 de la mañana En la plancha del Zócalo Vamos a entregar las firmas Para que se eleve a rango constitucional El derecho al agua Y les quiero preguntar Si me van a acompañar ¿Sí? ¿Vamos a hacer el compromiso? ¡Sí! ¿Vamos a estar a las 10 de la mañana En la plancha del Zócalo? ¡Sí! Vamos a entregar Las firmas Al jefe de gobierno ¡Sí! A las 10 de la mañana Ahí está el compromiso Pero también les quiero pedir A todos los grupos Ciclistas Que hagamos una rodada Y que vayamos A la Cámara de Diputados Yo entregué una carta Solicitando Más presupuesto Para nuestra delegación Nuestra red hidráulica Tiene más de 40 años Que no se le da mantenimiento Y es por ello Que también En muchas colonias Tenemos Muy mala calidad De agua En otras tantas Tenemos un problema De falta de agua Porque no hay red Y es importante Generar recursos Necesitamos 1.500 millones De pesos adicionales A nuestro presupuesto Anual Para poder dar Mantenimiento Y yo creo que Ahí vamos Ahí vamos Vamos trabajando Y vamos a ir viendo Resultados Y los quiero invitar Y los quiero invitar A hacer una rodada Después del día 28 A la Cámara de Diputados Espero que me acompañen Todos los grupos Ciclistas ¿Sí vamos? Sí Se los digo Transformamos Nuestra delegación Iztapalapa Con nuestra bicicleta Con nuestra defensa Del agua Y hoy con la ciencia Y la tecnología Para nuestras niñas Y nuestros niños Muchas gracias Y ya estamos ahí Con una agenda larga ¡Gracias!